Sean todos bienvenidos al servicio de Acción de Gracias. Amén, gloria a Dios. Damos gracias a Dios por esta bella y hermosa oportunidad de reunirnos en este día especial de Acción de Gracias, ya sea en nuestras casas o en donde sea que nos encontremos, para poder decirle y darle gracias a Dios por este año que nos ha dado. Vamos a todos a abrir la Palabra de Dios en el Libro de los Salmos, capítulo 100, versículo 4. Una vez más en el Libro de los Salmos, capítulo 100, versículo 4, y dice así su santa Palabra. Entren por sus puertas con Acción de Gracias, por sus atrios con alabanza. Denle gracias y bendigan su nombre. Amén, que Dios nos añada bendición a través de su santa Palabra. Y es por eso que a este servicio le hemos dado el siguiente título. Celebremos la bondad de Dios con Acción de Gracias. Gloria a Dios. Y ahora vamos a tener la oración de apertura que estará a cargo de nuestro hermano supervisor Hilario Juárez. Oremos todos. Bendito Dios que moras en los cielos, te ruego con todo mi corazón que tengas piedad y misericordia de mí. De manera, oh Dios, que tú escuches esta oración que a ti te levo. Oh Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Dios mío, porque ya estamos aquí en tu casa de oración para rendirte culto y alabanza. Oh Dios, sabemos que sin ti nada podemos hacer. Dios mío, gracias porque ya estamos aquí para glorificar y exaltar tu santo nombre. Padre, ayúdanos Dios, concédenos sentir tu presencia. Oh Padre, te ruego por todas las personas que han de escuchar este programa especial Día de Acción de Gracias, que pueda ser de mucha bendición, Padre. En misericordia, yo te ruego, oh Dios, en favor de tu siervo, que tú lo dirijas, que tú seas con él, Padre, que tú puedas darle las ideas para que él pueda animar este programa especial Día de Acción de Gracias, Padre. Aquí estamos porque nos sentimos agradecidos de ti, Padre, por tantas cosas que tú has hecho en nosotros. Gracias Dios por tu grande amor y por tu grande misericordia, Padre. Escucha esta oración, por amor de tu nombre te lo rogamos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a continuar cantando todos unidos, desde ahí donde están en sus lugares, el himno número 28, Bueno es Dios. Dice la alabanza, Juntos cantemos sin cansarnos, ¿por qué? Porque bueno es Dios. Cantemos todos unidos. Juntos cantemos sin cesar, bueno es Dios. Cielos y tierra proclaman, bueno es Dios. Almas despiertos del pecado, también las penas por cantar, Cristo Jesús puede salvar, bueno es Dios. Juntos cantemos sin cansarnos, bueno es Dios. Juntos cantemos sin cansarnos, bueno es Dios. Cristo nos trajo libertad, bueno es Dios. Cristo nos trajo libertad, bueno es Dios. Salvos por él de todo mal, danos poder gente postal, vida perfecta celestial, bueno es Dios. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Juntos cantemos sin cansarnos, bueno es Dios. Que hincha y defable da Jesús, bueno es Dios. Que nos imparte Santa Luz, bueno es Dios. Él es escudo y protector, Él nos ayuda con amor. Cantemos siempre su lor, bueno es Dios. Bueno es Dios, bueno es Dios. Juntos cantemos sin cansarnos, bueno es Dios. En el palacio celestial, bueno es Dios. Juntos cantemos sin cansarnos, bueno es Dios. Juntos cantemos sin cansarnos, bueno es Dios. Juntos cantemos sin cansarnos, bueno es Dios. Este año ha sido un año muy difícil para el mundo y para su iglesia. Localmente hemos tenido pérdidas que han sido muy difíciles para nuestra congregación. Pero a la misma vez hemos tenido victorias, hemos tenido bendición tras bendición. Y una de las bendiciones especiales es el testimonio que vamos a escuchar a continuación por nuestro hermano, miembro de nuestra iglesia, Daniel Fraga. Buenas noches, mi nombre es Daniel Fraga de El Paso, Texas. Buenas noches, mi experiencia con el COVID, pues fue algo de Dios. Yo lo veo así, fue una experiencia pues duró, fue muy cortita y yo siento que fue al grano. Me diagnosticaron con el COVID un día, al siguiente día me encerré en un hotel para pasar la cuarentena. Entonces estando ahí, primer día sufrí un ataque de ansiedad, me fui al hospital, regresé. Entonces ya lo que hice después de ese día es estar orando, me la pasaba orando todo el día. Pues estaba encerrado, no tenía mucho que hacer en realidad. Orando, estaba en ayunos, me la pasaba pidiéndole a Dios todo el día. Y pues gracias a Él no tuve absolutamente ningún síntoma. Y muchas personas me dicen que fue porque yo tomaba vitaminas o porque yo era una persona joven. Pero en realidad yo no lo sentí así, yo sentí que fue Dios el que me ayudó. Y también lo que sentí fue que el COVID fue un jalón de orejas, como se le dice. Y así, así estuvo mi experiencia, ya terminé con el COVID, ya no tengo ninguna secuela, nada, absolutamente nada. Como si nunca hubiera tenido el virus y yo por eso le doy gracias a Dios. Yo sé que fue Él el que me ayudó. No fueron ni mis vitaminas, ni los doctores, ni fue suerte, ni fue casualidad. Fue absolutamente Dios. Muchas gracias. Amén, gloria a Dios. Qué hermoso testimonio en el cual podemos ver la mano de Dios sobre su Hijo en todo momento. Gloria a Dios. A continuación, vamos a tener una lectura especial que aparecerá en pantalla. Vamos a todos seguirla y leerla juntos. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Adoremos al Hijo de Dios, porque en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por Él. Aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna, porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas, a Él sea gloria por siglos. Amén. Amén. La gracia de todo corazón, la gracia soy el santísimo, la gracia porque es tu, Jesús Cristo nos dio. Y ahora, digan ya mi fuerte suave, digan pobre y rico suave, por lo que hizo el Señor por ti. Y ahora, digan ya mi fuerte suave, digan pobre y rico suave, por lo que hizo el Señor por ti. La gracia de todo corazón, la gracia soy el santísimo, la gracia soy el santísimo, Jesucristo nos dio. Y ahora, digan ya mi fuerte suave, digan pobre y rico suave, por lo que hizo el Señor por ti. Y ahora, digan bien fuerte suave, digan pobre y rico suave, por lo que hizo el Señor por ti. La gracia de todos corazón, la gracia soy el santísimo, el santísimo, el santísimo, la gracia soy el santísimo, el santísimo, la gracia soy el santísimo. Amén. Y así agradecemos a Dios porque Él dio a su Hijo por amor de nosotros. Por eso siempre tenemos que dar gracias desde el fondo de nuestro corazón. Por eso vamos a tener una oración especial de gratitud hacia Dios de todas las bendiciones que Él nos ha traído en nuestras vidas. Esta oración estará a cargo de nuestra hermana, miembro Brigada de Luz, Iván Soto. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, perdona mis pecados, mis errores y mis faltas. Líbranos de todo enojo, amargura y no guardar resentimiento con nuestro prójimo Señor. Ayúdanos a perdonar por completo y si alguien tiene falta de perdón hacia mí, te pido que ablande su corazón y me perdone. Ayúdanos a ver todo lo verdadero, lo justo y tenerle amor y cariño y caridad al prójimo. Te doy gracias Señor porque nos tienes con vida y paz y salud en estos tiempos peligrosos. Gracias porque me diste mi vida después del virus Señor. Porque me has ayudado Señor a mejorarme poco a poco Señor. Gracias por tus bendiciones Señor. Gracias porque en estos tiempos de lucha y de prueba nos has dado paz y calma y la salida y no nos dejas. Gracias por tu santa unción que todavía está conmigo Señor. Gracias porque me has salvado y sacado del mundo y me tienes en tu camino. Ayúdame Señor a siempre ser agradecida Señor. De donde me sacaste y ser agradecida Señor por todas tus bendiciones. A reconocer tu mano bendita y poderosa. Y siempre date la honra y la gloria. Y reconocer que nada podemos hacer sin ti Señor. Ayúdanos a siempre consultarte a ti y ponerte en primer lugar. A siempre confiar en ti. Aumentanos la fe. Te pido por los que están luchando en los hospitales por sus vidas Señor. Que los ayudes a poner sus ojos en ti y a humillarse y a arrepentirse. Y ponerse a cuentas contigo antes que sea tarde. Y a los que han perdido a sus sedes queridos. Ayúdalos a superar su pérdida. Consólalos y dales fuerza. Dales esa paz y fuerza que tú no más das Señor. Y ayúdalos a aceptar tu voluntad. No nos dejes ni nos desempares. Danos sabiduría y entendimiento. Ayúdanos a ser obedientes y guardar tus mandamientos. Dirígenos en tu camino y que siempre seas el piloto de nuestra vida Señor. No dejes que tratemos de hacer las cosas en nuestras fuerzas. Porque nada somos sin ti Señor. Y nada podemos hacer sin ti Señor. No nos dejes ni nos desempares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amor inmensurable, amor y bendito. El amor de mi Cristo, incomparable amor. Que aunque el mar se secare y se expulme en los montes. Y allá en el horizonte no brille más que el sol. Que aunque en el infinito los nuestros no titiren. Y aun cuando se terminen las tardes de alrededor. Y aun cuando sus criaturas no le honren ni le admiren. Tan grande y tan sublime. Su amor siempre es su amor. Tan grande y tan grande. Tan grande ni temores ni hambre me podrán separar. Porque el amor de mí. Hoy cuando todo cambie. Aunque el mundo se acabe. Su amor es eterno. A ese amor tan glorioso, ese amor tan sublime Que quiso redimirme siendo un pecador Hoy con toda mi alma a Él quiero dirigirme Y en mi canción decirle, tu amor es mucho amor Porque puedo sentirme muy dentro de mi alma Y Él me ha dado esa calma que el mundo no me dio Ese amor tan bendito que al hombre solitario Le brinda luz y amparo, es el amor de Dios ¿Quién me separará de este amor tan grande? De temores y amén, me podrás separar Porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie Aunque el mundo se acabe Su amor es eterna Su amor es eterna Buen día, querida iglesia Mi nombre es Hilda Soto Miembro Brigada de Luz de la Congregación del Paso Texas En este día les presento este escrito con el título ¿Por qué no agradecer a Dios? Y así dice Un rico miró por su ventana y vio a un pobre sacando algo de basura Y pensó, gracias a Dios no soy pobre El pobre levantó la vista y vio a un loco en harapos desambulando por la calle Y pensó, gracias a Dios no estoy loco El loco miró hacia adelante y vio pasar una ambulancia Y dijo a sí mismo, gracias a Dios no estoy enfermo Mientras tanto, un enfermo en el hospital vio pasar una camilla con un cuerpo debajo de una sábana Y dijo a sí mismo, gracias a Dios estoy con vida Solo el muerto no pudo agradecer nada ¿Por qué no le agradecemos a Dios hoy por todas las bendiciones Y por el regalo de vida por este día tan lindo? ¿Qué es vida para entender mejor qué es la vida? En la vida tienes que visitar tres lugares Un hospital, una prisión y un cementerio En el hospital verás que no hay nada más lindo que la salud En la prisión verás que no hay nada más precioso que la libertad Y en el cementerio entenderás que la vida se va como nada La tierra que pisas hoy será tu techo mañana La triste verdad, nosotros todos llegamos sin nada y nos iremos sin nada Debemos entonces ser humildes ante Dios y agradecerle en todo momento por todo lo que hacemos y tenemos Gracias Dios porque tú escuchas nuestras oraciones No estamos solos, tú estás presente Toda mi familia se enfermó del COVID-19, incluyéndome a mí Perdí a mi hermano mayor, fue muy doloroso Pero Dios en medio de la tormenta me sostuvo Pudo haber sido peor la situación Mas Dios nunca se apartó de mí y mi familia Por eso hay mucho de qué agradecer Que Dios tome la gloria y la honra Quiero comenzar con mi mensaje del Espíritu Santo Y dice así Turbada estaba sin fe y sin temor Pero mi misericordia te alcanza hoy Por cuanto no endureciste tu corazón Y aceptaste mi llamado De los testimonios de llamamiento De este avivamiento en mi iglesia Tú eres uno de ellos No te entretengas en las cosas de esta vida Y nunca serás turbada Acércate siempre a mí Escucha mi voz Y nunca estarás sola Amén Este mensaje lo recibí en septiembre 12 del 2015 Esto hace cinco años Le agradezco a Dios Por permitirme estar en su gracia Y hoy día De acción de gracia Reconozco que Dios Ha sido bueno conmigo Y sé que Por siempre Mientras yo viva Agradeceré lo que hizo Dios conmigo Y soy un testimonio más De lo que Él ha hecho Tuve un sueño Un día Y el sueño era esto Mi primer sueño fue Que era pequeña Que tenía cinco años de edad Y a lo lejos Había una cabañita Muy bonita Y yo estaba Esperando allí A que alguien saliera Entonces De la cabañita Salió un hombre Vestido de blanco Con un niñito a su lado Como de un año Vestido de blanco también Y cuando salieron Las dos personas Yo fui Al encuentro con ellos Y el niñito Dijo Yo estoy buscando Lo mejor para ti En este día De acción de gracias Le doy gracias a Dios Porque Él ha sido bueno Y Él busca lo mejor Para nosotros Hay tanta gratitud Para Dios Que desde que comenzó La pandemia Dios me ha cuidado Pues muchos Perdieron su trabajo Y yo le doy gracias Porque hasta ahora Sigo trabajando Él es el que Nos abre puertas Preciosas Y nos cuida Y busca lo mejor Para nosotros Agradecida estoy Con mi Señor Y Salvador Por todo lo que Ha hecho En mi vida Entonces Tengo Tantas gratitudes Que darle En este día Acción de gracias Y te A cada uno De los que oye Este Servicio de acción De gracias Que reflexione Y le dé Las gracias A Dios Por todo lo que Él ha hecho Con nosotros Que Dios Reciba bendición De todo lo que Se ha hablado Amén Un camino Yo he empezado Y sin dudar Muchas pruebas Voy pasando Sin mirar atrás En la gracia De mi Cristo Que está conmigo Que nunca Me ha dejado Te alabo Jesucristo Por tu amor Por la fe Que me has dado Para continuar Yo te pido Con el alma Que estés conmigo Hasta el final Gracias Señor Por tu amor Oh muchas gracias Señor Por tu paz Por tu paz Gracias Señor Yo te doy Todo mi corazón Gracias Señor Por tu amor Oh muchas gracias Señor Por tu paz Gracias Señor Yo te doy Todo mi corazón Un camino Yo he empezado Y sin dudar Y sin dudar Muchas pruebas Voy pasando Sin mirar atrás Es la gracia De mi Cristo Que está conmigo Que nunca Que nunca Me ha dejado Te alabo Jesucristo Por tu amor Por la fe Que me has dado Para continuar Yo te pido Con el alma Que estés conmigo Hasta el final Gracias Señor Por tu amor Oh muchas gracias Señor Por tu paz Gracias Señor Yo te doy Todo mi corazón Gracias Señor Gracias Señor Por tu amor Sí muchas gracias Señor Por tu paz Gracias Señor Yo te doy Todo mi corazón Gracias Señor Gracias Señor Yo te doy Todo mi corazón Mi corazón Amén Gloria a Dios ¿Cómo no Ser y estar Agradecido con Dios Por todo lo que ha hecho En la vida de nosotros En este año 2020 En el cual hemos pasado Luchas Pruebas Dificultades En general En el mundo Pero sé que también Personales ¿Cómo no Agradecerle a Dios Porque aún nos tiene En sus caminos Porque aún nos tiene En esta lucha En la cual Si vencemos Un día Podemos ver Lo a Él En el reino De los cielos Gloria a Dios Mantengamos Esa gratitud En nuestro corazón Recordando Que siempre Dios ha estado Ahí con nosotros Si has sufrido Él es el que Ha dado el consuelo Si has sufrido Él es el que Ha estado ahí En todo momento Y nunca Te ha abandonado Si has sufrido Él es el que Ha estado ahí Contigo En todo momento Gracias a Dios Porque Él nunca Nos ha abandonado Alabado sea Su santo nombre Vamos a leer Todos En nuestras Biblias La lectura De la Escritura En donde estará Basado El mensaje Del día de hoy Vamos a leer Todos En el libro De San Juan Capítulo 11 Versículo 41 Así dice su santa palabra Entonces Perdones por amor Te damos gracias Te damos gracias Y te bendecimos Padre celestial Por la oportunidad Que tú nos das Señor De estar en tu divina presencia Mi Dios Gracias te damos Señor En estos momentos Mi Dios Te vengo Dando gracias Dando gracias por el servicio Y sabemos que tú eres Dado ante tu presencia Con un corazón agradecido Por tus tantas bendiciones Que hemos recibido Señor Todo lo que tú nos has dado No tenemos como pagarte Dios mío Hemos recibido tantas Tantas bendiciones Tanta protección De tu mano poderosa Dios mío En este tiempo tan difícil Señor Gracias te damos Dios mío No tenemos como pagarte Padre celestial Y en estos momentos Señor Te vengo Rogando en favor De el predicador El mensaje Señor Que se va a escuchar Ayuda a tu siervo Ayúdanos a todos Los que estaremos Escuchando tu palabra Danos un corazón Contricto y humillado Dios mío Para aceptar tu palabra Señor Y que podamos Dios mío Con toda nuestra alma Con toda nuestra mente Señor Rendirte toda adoración A través del mensaje Mi Dios Ayúdanos Señor Ten misericordia Que cada uno Podamos ser Llenos de gracia Llenos de ese consuelo Divino Dios mío Llenos de esa necesidad Que tú sabes Señor Que tú sabes Señor Que nuestro corazón Necesita Ayúdanos mi Dios Ten misericordia No nos dejes Padre Todos los que estamos Delante de tu presencia Divina Mi Dios Acuérdate de nosotros Acuérdate de nosotros Señor Y no nos dejes Porque te necesitamos Porque sin ti Nada podemos hacer Mi Dios En tus manos divinas Nos estamos poniendo Señor Ayúdanos Llena nuestra copa Llena nuestro corazón Son de ti Señor Y no nos dejes Quédate en medio nuestro Mi Dios Y en el nombre De Jesucristo De Nazaret Yo te lo suplico todo Amén Buenas tardes Queridos hermanos Les saludo a todos En el nombre de Jesús Y deseo Que el Señor Le conceda una bendición Especial a cada uno De ustedes El mensaje Va a durar Como una hora Y un poquito Es un poquito largo Pero Yo sé que ustedes No tienen hambre Ni nada Así que En el nombre del Señor Tengan paciencia Estoy contento Con todos los hermanos Que visitan La casa de Dios Pero quiero darle Gracias a Dios Especialmente Por el obispo Isaac Hijadas Que está con nosotros Es el que está Al frente de la obra En Panamá Y también Quiero darle Gracias a Dios Por el hijo De nuestro hermano Pacheco Que está aquí La primera vez Que lo vi Ya sabía Que era hijo De Pacheco Sin preguntarle Porque La cara Es igual A la de su padre Así que Me da mucha alegría Que estás aquí Que estás aquí Con nosotros Y deseo Que Dios Te bendiga Lo mismo Para todos Los demás hermanos Que están En la casa De Dios El mensaje Lleva como título La mayor La mayor razón De gratitud La mayor razón De gratitud Si Miramos en las escrituras Las razones por las que Cristo dio gracias Nos vamos a encontrar Algunos versículos Que para mí son versículos Muy bonitos Y muy interesantes Cristo Dándole gracias Al padre Por algo Y en esos versículos Vamos a estar haciendo Énfasis En esta mañana El mensaje Va a ser muy corto Ahorita le estaba hablando Jugando Pero ahora es de verdad Un mensaje muy corto Pero es el mensaje Que recibí de Dios Para este día Y espero Que el Señor Les conceda bendición A través de estas palabras Juan 11 41 Entonces quitaron La piedra De donde el muerto Había sido puesto Y Jesús Alzando los ojos Arriba Dijo Padre Gracias Te doy Pero Rápidamente Va a decir Cuál es la La razón Por la que Él le da gracias A Dios Y ahí es donde Yo quiero tratar De hacer Como un poquito De énfasis Gracias Te doy Porque Me has Oído Si miras El otro versículo Si pueden poner El próximo versículo El 42 Dice Si lo pueden poner El versículo 42 Ahí está Que yo sabía Que siempre Siempre Me oyes Lo que quiere decir Que la La primera razón Por la que Cristo Le dio gracias Al Padre Es porque El Padre Siempre Siempre Lo escuchaba Y que bueno Es saber Y darle Gracias a Dios Porque el Padre Siempre Siempre Te escucha Y es una De las razones Que yo tengo A veces Yo estoy entretenido Con el celular Mío Mandando un texto Y mi niño Viene y me dice Papi Escúchame Yo sigo Con el teléfono Papi Escúchame Y al final Él quiere arrebatar El teléfono De mi mano Papi Escúchame Porque a veces Yo no estoy Prestando Atención Pero Cristo En uno De los versículos Más importantes De las escrituras Dice Padre Yo te doy Gracias Porque tú Siempre Tú me oyes Qué importante Es ese versículo A José Murió su mamá Tú me oyes Yo te oigo José Sus hermanos Lo vendieron Tú me oyes Padre Yo te oigo José Estaba allí En la prisión Solito Él por una calumnia Que le levantaron Y allí Él podía decir Padre Tú me oyes Y Dios Le dijo Yo te oigo José Yo estoy pendiente De ti De tu necesidad Yo te oigo Y qué bendición Tan grande Quizás en el momento Donde más miserable Se sentía Él Sin mamá Sin papá Sin hermanos Solito En aquel lugar Un extranjero Tratado quizás Con el mayor desprecio Había dentro De su corazón Una seguridad Muy grande De que Dios Siempre lo escuchaba Y por eso Cristo Le dio gracias A Dios Padre Yo te doy gracias Porque yo sé Que tú siempre Me oyes Bendito sea el Señor Ahí estaba Jacob Tuvo que salir De su casa Jacob Tuvo que salir De su casa Sin poder ver A su padre Más Sin poder ver A su madre Con una amenaza De muerte Por su hermano Estaba durmiendo En un lugar Y lo único Que tenía Lo único Que tenía Era una piedra Como almohada Y en aquel lugar Solo sin nadie Podía decir Dios mío Tú me escuchas Y me parece Escuchar una voz Que le decía Sí hijo Yo te escucho Bendito sea el Señor Y de noche Cuando estaba Quizás en el momento Más difícil De su vida Solo allí De noche Dice que había Una escalera Y ángeles Que subían Y bajaban Porque nuestro Dios Es un Dios Que oye Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Así que A ti que estás pasando Algunas pruebas Recuerda Que Cristo Le dio gracias Al Padre No le dijo Padre Algunas veces Tú me oyes No le dijo eso Yo sé Yo sé Tengo la seguridad La plena seguridad De que tú siempre Me oyes Bendito sea el Señor Y yo le doy gracias A Dios Por el oído Que tiene Porque el oído De Dios No es cualquier oído Tú me oyes Claro que sí Vas a ser el segundo En todo Egipto Completo Vas a ser el segundo Y donde quiera Que tú vayas Las personas Se van a tener Que inclinar Y las personas Van a tener que Admirarte En todo lugar Porque mi oído Es un oído Que sabe escuchar Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Hace unos días Recibimos una noticia Un poco dura Bastante dura Súper dura Y allá Una madre En España Estaba orando Y al otro día En la mañana Se levantó El esposo Y le dijo Más o menos Voy a parafrasear Dios te dio Algo a ti Y dice Sí Dios me dijo Que la obra Ya estaba hecha Ya completamente Y esa madre Con este proceso Tan difícil Que está pasando Yudi Bendito sea el Señor Que ella está aquí Con nosotros En esta Ponte en pie Yudi Para los que no te conozcan Que te conocen Ponte en pie Miren que muchacha Dios nos ha concedido Una noticia fuerte Que llegó Y aunque yo no sé Mucho de eso Pero el cáncer A veces dice Que tienen como Cuatro fases Un proceso difícil Quizás que ha tenido Que pasar En estos días Pero cuando la madre Se tiró de rodillas Y oró A Dios La alegría más grande Que me ha dado De todas las noticias Que he escuchado Es que el oído Del padre Está atento Y eso es suficiente Para mí Suficiente Porque sé Que no le hablo A un Dios Que no escucha A un Dios sordo Le estoy hablando A un Dios que escucha Bendito sea el Señor Imagínense Ustedes sean sordos Y de pronto La esposa de usted Le hace una comida buena Y la esposa le pregunta ¿Cómo está la comida? ¿Qué tú le dices? Mmm, mmm No, tú tienes que Mostrarle Mmm, mmm Qué comida Sin poder hablarle Pero en los ojos En los gestos De la mano Tiene que haber Una expresión Una expresión De que la comida Esa está buena Pues el Señor Quiere que de nuestros labios Y con nuestras Y con nuestras acciones Le demostremos a Él Que estamos agradecidos La hermanita que está ahí Dori Hace tres semanas Que perdió su casa Con tres niñitos Viviendo en casa De una amiga Pasando Dificultades tremendas Pero cuando oramos Pero cuando oramos a Dios Dios dice No te preocupes Que yo escucho Por eso Cristo decía Padre Yo te doy gracias Porque tú siempre me oyes Has perdido el trabajo Tienes un problema serio En la familia Tienes un hijo en droga Tienes quizás una esposa Que se fue Tienes un esposo Que se fue Tienes situaciones económicas Quizás pensaste Que este año Iba a ser un año De muchos triunfos De muchas victorias Y ya terminando el año Te das cuenta Que las deudas Que tienes son dobles Pero el Señor Te recuerda En esta mañana Mi oído Está atento a tu oración Bendito sea el Señor Y yo le doy gracias Al Padre públicamente Porque yo sé Que Él siempre Me oye Glorificado sea su nombre Así que hermano Querido Quiero leerte otro versículo Primera de Tesalonicense 5.16 Primera de Tesalonicense 5.16 Dice la palabra de Dios Primera de Tesalonicense 5.16 Pide tres cosas Miren que cosas Más difíciles Estar siempre gozoso Yo le pregunto a ustedes Ustedes siempre Van a estar gozosos Es difícil Estar siempre gozosos Te llega una noticia mala Te llega quizás Una enfermedad Te llega una situación Difícil Como tú vas a estar Siempre gozosos Mira ahora Lo otro que pide la Biblia El próximo versículo Orar sin cesar ¿Tú crees que tú Puedes estar orando Sin cesar siempre? A veces hay que trabajar A veces hay que hacer esto Hay que hacer aquello Pide tres cosas Que son difíciles Mira ahora Lo otro que pide la Escritura Dice Dar gracias En todo No por todo Sino dar gracias En todo tiempo ¿En qué? ¿Cómo que dar gracias En todo tiempo? Vamos a buscar un momentico Romanos 8.28 Romanos 8.28 Dar gracias En todo tiempo Porque esta es la voluntad De Dios el Padre En Cristo Jesús Nuestro amado Salvador Ahora dice Romanos 8.21 Sabemos Que a los que aman a Dios Todas las cosas Le ayudan A bien Es a saber A los que conforme Al propósito Son llamados Padre Mi madre murió Esto me ayuda bien Te va a ayudar a bien Padre Mi padre Que lo tenía a mi lado Que me regalaba la túnica De colores Que me apreciaba Ya no lo tengo Esto va a orar para bien Va a orar para bien Padre mis hermanos Que yo los quiero Los amo Me entregaron Esto va a orar para bien Va a orar para bien No te preocupes No te preocupes Padre Mira que calumnia Me acaban de levantar En esta prisión En este lugar Y estoy aquí En esta prisión Esto va a orar para bien Va a orar para bien Bendito sea su nombre Y tú sabes Por qué razón Porque José Fue llamado por Dios Para un propósito especial Y tú que estás aquí Dentro de este templo En esta tarde Has sido llamado Por Dios Para un propósito especial Así que si te está yendo Mal las cosas Recuerda Como dice la palabra de Dios Que te va a ir bien Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Te va a ir bien Porque dice Y sabemos Que a los que aman a Dios Todas las cosas No algunas cosas Todas las cosas Les ayudan a bien Cuántos glorifican En el nombre de Dios Cuántos saben Que Dios está escuchando Cuántos saben Que vendrá bendición De Jehová para ti Si tienes fe en Él Porque eso fue lo que hizo La diferencia Tú sabes que José Podía en el primer momento Que tuvo En el primer momento Él podía haber decidido No seguir creyendo en Dios Pero eso no fue lo que él hizo Él siguió confiando En el Señor Confiando Porque él sabía Que el Señor Siempre nos escucha Glorificado sea su nombre Próximo versículo Que Cristo le da gracias al Padre Mateo 15, 36 Mateo 15, 36 Mateo 15, 36 Dice Y tomando los siete panes Y los peces Hizo una cosa El Señor hizo una cosa ¿Qué hizo? Le dio gracias a Dios Dice Y dio gracias Los partió Y dio a sus discípulos Y los discípulos Después que el Señor Dio gracias Comenzaron a hacer algo Nunca llegó El milagro Antes De la gratitud Cristo Fue agradecido Y después Llegó el milagro Lo que quiere decir Que Cristo Le da gracias a Dios En este momento Por el alimento Por el alimento Y ese versículo Es sumamente importante Le voy a decir ¿Por qué? Alguien dijo Esta expresión El contentamiento Una virtud Difícil de alcanzar Es muy difícil Estar siempre Como contento Pero miren Lo que hace Cristo Cristo dice Que le dio Gracias a Dios Por el alimento Yo quisiera Que buscaran Primera de Timoteo 6, 8 Primera de Timoteo 6, versículos 6 y 8 Primera de Timoteo Dice Así que Así que Teniendo sustento Y con que cubrirnos Seamos contentos Con esto Hermanos Mi deseo Es que tu disfrutes El carro Que Dios Te ha dado Mi deseo Es que tu disfrutes La casa Que Dios Te ha dado Mi deseo Es que tu disfrutes La cuenta Que tu tienes En el banco Gloria a Dios Mi deseo Mi deseo Es que Dios Te haga a ti Disfrutar Todo lo que tu tienes Pero mi mayor deseo En esta tarde Tu sabes cual es Mi mayor deseo Es que tu entiendas Que Cristo Le dio Gracias al Padre Por las necesidades Básicas De la vida Por el alimento Estados Unidos Está En Estados Unidos Están El 8% De las personas Más ricas Del mundo entero Ustedes saben Lo que eso significa Que los refrigeradores En nuestras casas Pueden tener alimento Hasta para 3 días 4 días Lo que tu quieras comer A la hora Que tu quieras comerlo Lo puedes encontrar Ya no se Cuantos restaurantes Más van a hacer Ahí en el 1960 Yo creo que ahora Lo van a tener que empezar A hacer en 2 o 3 pisos Arriba Lleno de restaurantes Y ojalá Que tu disfrutes Todo eso Pero acuérdate De una cosa Acuérdate de una cosa Que es fundamental En el Evangelio Y es que el Señor Quiere que tu seas Agradecido Con las cosas Básicas Que tu tienes En tu vida Tu sabes por qué Porque si tu no lo haces De esa manera Tu no vas a vivir Agradecido Vas a manejar Un carro tremendo Pero tu cara Va a estar triste Vas a tener Una casa tremenda Pero el rostro tuyo Nunca va a estar alegre Pero cuando tu Te das cuenta Por qué Cristo Le dio gracias Al Padre Entonces tu dices Gracias a Dios Por todo lo que yo Estoy disfrutando No glorificas El nombre del Señor Y si mañana Dios quisiera mandar Escacer Bendito sea tu nombre Porque teniendo Con qué cubrirnos Y teniendo un poco De sustento Debemos estar alegres Así que bendito sea El Señor Hermanos Segunda razón Para darle gracias Gracias a Dios El alimento Que no se te olvide eso Es una cosa fundamental En el cristianismo La tercera razón En mi opinión La más importante De todas Lucas 22 19 Lucas 22 19 Y ya casi Termino el mensaje Y tomó pan Y dio gracias Y dio gracias Y dijo Y lo partió Y les dio Diciendo Este es mi cuerpo Que por vosotros Que por vosotros Es dado El título De este mensaje Es el siguiente La mayor razón La mayor razón De mi gratitud No es solamente Que Dios siempre Nos escucha Puede que en algún momento Tengas que decir Padre ¿Por qué me has desamparado? La razón Principal De este mensaje No es El alimento Pueda que mañana Dios quiere enseñarte algo Y tengas que pasar Un proceso Como los antiguos De nuestra iglesia Que lo único Que tenían a veces Un poquito de azúcar Para darle a sus hijos Y mi suegra Eso es lo que hacía Le daban agüita Con azúcar Pero mira Que clase de hija Tuvo de seis pies Tremenda muchacha Bonita Ustedes piensan Que era el agua Con azúcar Ahí estaba la bendición De Dios Mañana Dios quiere Quizás Dios Pueda pasarte Por un proceso Difícil Pero la mayor Darle gracias a Dios Quizás porque Dios Siempre te oye Porque te ha respondido Muchas oraciones Darle gracias a Dios Porque hay alimento Abundante Pero la razón mayor Para darle gracias a Dios Es por nuestro amado Salvador Jesucristo Porque mirando Nuestra condición De miseria Mirando nuestros pecados Mirando nuestras mentiras El Señor nos amó Mirando nuestra bajeza Todas las veces Que le hemos fallado El Señor nos ama Mirando nuestra condición Que a veces Es una condición terrible Él nos ama Esa es la razón Principal de gratitud Y Cristo quería Que tú lo supieras Él quería Que tú lo supieras Y que tú lo recordaras Porque en la vida Cuando pasan Momentos difíciles Momentos duros Que te sientas solo Sin alimento Que te sientas Quizás que nadie Está a tu lado Tú puedes recordar En ese momento Que Cristo Murió por amor a ti Cuando los hermanos Te levantan calumnia Cuando digan Que tú no vales nada Cuando te sientas Como una persona miserable En ese momento Tú recuerdas Que Cristo Dio su cuerpo Y dio su vida Por ti Y eso te da ánimo Eso te da esperanza De vida Eso te da Un corazón Agradecido a Dios Así que querido hermano Dice la alabanza Que yo quiero que entone El grupo de alabanza No puedo terminar No puedo terminar Este mensaje Este culto Sin cantar Esa alabanza especial Solo Cristo Basta Solo Cristo Basta Yo le dije a ustedes En la reunión de ungido Hermanos Que pasamos hace un tiempo atrás Que la expresión nuestra Que la expresión nuestra Para este Para este año Iba a ser Solo Cristo Basta Solo Cristo Basta Si te sientes solo Si te sientes Que te han decepcionado Si te sientes Que te desprecian Si te sientes O alguien Te hace sentir Que tú no vales nada Si las mismas Condiciones de la vida Te hacen sentir Que eres un miserable Recuerda Que Cristo te ama Recuerda Que eres especial Para Él Si has perdido A tu hermano Un hermano Que amas Un hermano Que quieres Un hermano Que desearías Tenerlo a tu lado Recuerda una cosa Solo Cristo Basta Él es suficiente Él es grande Él es poderoso Él es el único Así que Judy Judy que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Y Dios te ayude Andy que Dios te ayude Esta congregación Ora por ustedes Esta congregación Los quieren Y sigan adelante Y en el momento De más miseria En el momento Que ya no se pueda más Recuerden Que el cuerpo de Cristo Fue partido Por ti Por mí Y eso hace Que de nuestro corazón Aleluya Aleluya Su nombre Bendito Su nombre Aleluya Su nombre De lo profundo De nuestro corazón Saca Una expresión Inmensa De gratitud a Dios Porque Solo Cristo Basta Esa es Verdaderamente La mayor razón De mi gratitud Cristo Que Dios te bendiga Pongámonos Pongámonos de pie Y alabemos a Dios Jesucristo Basta Gloria a Dios Nuestros corazones Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Hoy nos acercamos En el amor Él es el agua Que al beber Nunca más Tendremos sed Jesucristo Basta Jesucristo Basta Mi castigo Recibió Y su herencia Me entregó Jesucristo Basta Jesucristo Basta Gloria a Dios Nos han alcanzado Por su gran amor Gloria a Dios Corazones abiertos Nos vestirió Tal y como somos Nos amó Hoy nos acercamos Sin temor Él es el agua Que al beber Nunca más Tendremos sed Jesucristo Basta Jesucristo Basta Mi castigo Recibió Y su herencia Me entregó Jesucristo Basta Jesucristo Basta Jesucristo Basta Jesucristo Basta Somos Vamos sin temor Vamos sin temor Y Él es el agua Que al beber Nunca más Tendremos Él Jesucristo Basta Jesucristo Basta Mi castigo Recibió Y su herencia Me entregó Jesucristo Basta Jesucristo Basta Jesucristo Basta Jesucristo Basta Jesucristo Y esperanza Fiel Gloria a Dios Aleluya En su amor Confiamos Hay descanso En él Gloria a Dios Aleluya Santísimo Padre Que estás en los cielos Vengo ante ti Arrepentido Y humillado Suplicándote Que me perdones Para que esta oración Pueda llegar hasta el trono De tu gracia Te damos gracias Por este servicio En el cual nos has podido Dios mío Hablar De diferentes maneras Dios eterno Pero sobre todo Dios Que tengamos Un corazón agradecido Pues tú Has sido bueno En todo momento Alabado Y exaltado Sea tu nombre Porque tú eres Un Dios fiel Y bueno Para con nosotros Siempre Estando ahí En todo momento Ha sido difícil Ha habido lucha Ha habido prueba Pero el Consolador Nunca nos ha abandonado Y por eso Siempre estaremos Agradecidos Gracias por la vida Gracias por todo Señor Y ahora Pedimos Que el bendito Amor de Dios La gracia Y la paz De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo La compañía Y comunión Del Espíritu Santo Es nuestro gran Consolador Sea con todos Sus hijos Desde ahora Y para siempre Amén Con sus tiernas manos Él me acarició Tomóme sus brazos Y ahí me arruyó Qué dulces caricias Las del Salvador Caricias que llenan Mi alma Mi alma de amor Su voz Me asegura Conmigo Él está Estar para siempre Por la eternidad Estar para siempre Por la eternidad Estar para siempre Estar para siempre Estar para siempre